La mañana de este miércoles 14 de febrero, en el marco del Día del Amor y de la Amistad, se celebraron cuatro matrimonios igualitarios en las bodas colectivas de Boca del Río. El de Angie y Martín fue uno de ellos. La pareja llevaba 12 años de relación en unión libre y, como dice ella, lo que empezó como un comentario a manera de broma, se hizo realidad. Pues la verdad, ya tenemos 12 años viviendo juntos, entonces ya era justo y necesario unirnos. Ya pasamos muchas etapas, entonces ya era justo tener algo seguro, formar bien la relación para allá, ahora sí. ¿Y vieron la convocatoria y que dijeron vamos a registrar? Pues yo lo dije de chiste, pero ya ni modo, ya me desarté yo misma. En el estado de Veracruz, los matrimonios igualitarios son legales desde el 13 de junio de 2022. El Congreso aprobó el decreto y este se publicó en la Gaceta Oficial. Entonces, con las leyes de su lado, esta feliz pareja decidió hacer valer su derecho. Pues como decía mi pareja, ya llevamos mucho tiempo juntos y yo creo que ya era justo formalizar todo esto. ¿Cómo se siente usted? Me siento feliz, tranquilo, sí, feliz. ¿Cómo dijo? Vamos a casarnos, envío la convocatoria abierta y a registrarse. Sí, así es, ok, sí. Vamos a casarnos y pues se hizo. Ella vestida de blanco y él de ropa formal para la ocasión, llegaron de la mano al hotel de Boca del Río donde se llevó a cabo la ceremonia. ¿Están? No, pues la verdad no. Nunca, gracias a Dios, en ese plan nunca tuve esa forma de discriminación, ni mucho menos. Muy pocas de las personas, pero la mayoría de mis amistades me conocen. O sea, me aceptan tal y como son o nos aceptan tal y como somos. Claro. ¿La familia? ¿Qué les dicen? Eso no lo podría yo comentar, pero igual. Por cuestiones de trabajo, los recién casados no podrán festejar, así que van a esperar al próximo fin de semana para celebrar a lo grande en compañía de los amigos. En total, fueron 150 parejas las que se casaron en las bodas colectivas gracias a la coordinación entre autoridades municipales, la Secretaría de Gobierno y el Registro Civil del Estado de Veracruz. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.